¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar tan rápido de ti si apenas te conozco? Tu mirada en el lugar y tu forma de besar, no hicieron ilusionarme y ahora solo sé pensarte. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. Yo quisiera saber qué tienes tú y por qué llegaste a mi vida, pa' destruirme los días en que yo era feliz. Al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto. Mientras yo me entregué con el alma, tú solo jugabas. Te confieso que te necesito, aunque sé que no sientes lo mismo, es injusto que sigas sufriendo si tú no me amas. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. Dime cómo hago amor para olvidarte, si te tengo en mi alma y mi mente y no puedo sacarte. No, 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 no puedo borrar tu recuerdo. Yo no puedo sacar tu recuerdo de mi corazón. Y en el ritmo, junto a Macano, otra vez cantándole al amor, otra vez cantando al corazón, para el mundo entero, esta inspiración. Macano! 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 CC por Antarctica Films Argentina